Hola, soy La Chola Poblete y esta es mi muestra Ejercicios del Llanto. Ejercicios del Llanto es un conjunto de dibujos que pertenecen al año 2014 y 2015. Los hice en un momento de mucha introspección en donde me estaba cuestionando temas que tenían que ver con la identidad, sobre todo, sobre mi cuerpo, en la vida cotidiana y no en la representación. Quería de alguna forma alejarme de ese personaje que en algún momento construí, que era el de La Chola, pero el de La Chola Andina, sobre todo, y quería salirme de ese lugar, despojarme, sacarme el artificio de una peluca, de las trenzas, del aguayo, porque creía que ya había insistido demasiado con esa imagen y que ya no era necesario seguir hablando de eso y que podía hablar de otras cosas. Entonces, me encontré con el papel nuevamente y decidí, de alguna manera, empezar a traer ideas, situaciones cotidianas, de una forma más autómata. En ese momento estaba estudiando lo que era la historia de la papa, papa andina, y los españoles decían que la papa era un fruto como del infierno, porque, claro, era un tubérculo y estaba por debajo de la tierra. Entonces, no lo querían consumir, pero después se vuelve todo como muy, como un chiste, porque es como, la papa se vuelve como un elemento del plato tradicional español, que es la tortilla, y después termina siendo como ese alimento que salva el hambre en las guerras. Entonces, había algo de eso que me llamaba mucho la atención y también jugaba un poco con la idea de la papa, papá. Entonces, hay algunos dibujos que llevan esa tilde que hablan un poco de mi vida y del abandono. Y, por ejemplo, lo que empecé a hacer era dibujar esas papas, pero abstraerlas. Y, en la abstracción, lo que empecé a encontrar es que aparecían como nuevos ecosistemas, como nuevas formas. Y hay algo de eso que, si bien yo lo hacía de una forma quizás como más no tan consciente, no como guiándome en, bueno, voy a dibujar tal cosa, sino como me dejaba llevar, empiezan a aparecer elementos que después, que hoy en día me doy cuenta que son esos elementos los que, de alguna manera, forman parte de composiciones de las acuarelas, por ejemplo, que estoy haciendo ahora. Que siempre pensaba que, en realidad, eran elementos que yo había visto quizás en alguna pintura, en algún referente artista, y que, de alguna forma, los había sumado a estas composiciones, pero, en realidad, no. Y, de hecho, algo que fue muy fuerte es, sobre todo en esta, como esta serie es como una papa que se va abriendo, una papa concha, vagina, que se va abriendo y que va dando como un nuevo mundo, un nuevo lugar, y termina como en esto, que puede ser también como una herida. Hay algo de eso que también en ese momento me pasaba y era que necesitaba mucho la tranquilidad, necesitaba como callar mi mente, necesitaba como dejar de que la cabeza sea como un mecanismo rumiante y, no sé, como... Entonces, ejercicios del llanto, o sea, lleva ese título, la muestra y la serie, porque, realmente, eran ejercicios que, para mí, me servían como, de alguna forma, como medio ansiolítico, medio... no sé, algunas personas hacen natación, otras meditan. Yo, en ese momento, podía como encontrar tranquilidad y callar mi mente haciendo estos dibujos. Entonces, bueno, aparecen elementos como esta. Para mí es como una herida, pero, a la misma vez, creo que hay algo de esa femineidad que me estaba invadiendo en ese momento y que me estaba cuestionando cosas, y que luego aparecen en estas obras que son como más recientes, como en estos lugares. Y lo que me he dado cuenta, que hay como un hilo conductor en mi obra, y es que siempre estoy como abstrayendo o deformando algo. Y, claro, me doy cuenta como que en mi vida personal hay algo de eso que existe, que es como romper con este sistema binario todo el tiempo, como salirme de esos lugares. Y creo que en la obra también estoy como todo el tiempo buscando eso, como pensar más al ser humano como una forma, y no tanto como en lo femenino y lo masculino, o como... Por eso me gusta utilizar mucho la acuarela, porque es bastante... Que le puedo dar una forma, pero después el agua es como que va performeando el dibujo y genera otras formas, otras cosas. Les invito a todos a que vengan a conocer y recorrer mi muestra individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Ejercicios del Llanto. ¡Gracias!